Pues la verdad creo que sí, porque hasta me asustaron y todo ahí. Sí, y no, yo lo que estás diciendo que me ha matado a él, más no saben quién fue. ¿No es cierto entonces? No, si yo no, yo... Ajá, vaya, pues porque si no, yo si no lo voy a contratar porque tampoco gente asesina no quiero yo trabajando para mí. No, sí, son mentiras de ellos, que sabes quién lo digo. Pues sí, entonces, ¿cuándo vamos a quedar de acuerdo? Porque ya con esto está... Este, cuando tenga el dinero, la voy a buscar yo. ¿Y cómo vas a ver cuando yo tenga el dinero? ¿Un día de estos voy a venir? Pero tengo que ponerlo de acuerdo para yo saber específicamente dónde los voy a encontrar. ¿Aquí mismo? ¿Aquí? ¿Aquí? Vamos a ir todos los días entonces, aquí. Ah, pero... ¿Cuándo hay entre el dinero? Sí, va pues. Está pues. Hay que quedarnos entonces. Ya sabía. ¿Sabes qué pensó la ella? Lo que andaban diciendo, que yo he matado a ese tal Mencho. Ahí era el caporal. Y más no saben quién fue. El, este, el... El señor Varela, ajá. Sí, el señor Varela fue el que lo mató y que... Y él, dicen, eso... Dijen que yo he sido. Pero ojalá que no le vayan a decir a otro que yo he sido porque después a mí me la van a echar la culpa que yo he matado a él y... Y nada, que ve tú ahí, pues. Y ya sabés qué le... Sabés cómo lo mató a ese señor. Y yo, todo es casualidad, vi de esa plática. Ah, mejor me voy. ¡Tú! 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 lo que hicieron, lo que todo en varilla, el mago, el anillo, que hago, no se si ir a contarla, contarla a alguien, o no se que hacer, como si la parida quiere que venga, algo, y dice ahora, no, carmelo que diga, otros tratando de hacerle trabajo, a lo mejor que se puede abrir y usted va a zampar la pala y usted va a sacar la gran calabaza enfrente de don Carlito pero que acaso me ha visto el baile mebido pero de ahí para allá no sabe nada de ahí dice que quedó lamentando y entonces no lo vio y el supuestamente no lo vio bien entonces bien mebido pero supuestamente pero de allí desapareció ah pues no lo vio sabe que usted mejor vayalo pagando ya porque nosotros hemos hecho un trabajo pero que le digo no pero ahí no van a arreglar no mira lo que hemos dejado ahí ve entonces váyanlos pagando ya entonces va a decirle a don Carlito que le preste piso así como dije que es el panel frente y no lo conoce que le vaya a pedir piso prestado a Carlito si vaya a pedirle prestado présteme unos 500 tablas don Varela digale puchica carmelo si usted coja mas puchica ay como si pues ah los que daba mal cuando estaba vivo hoy que esta muerto los esta cantando ah pues eh pero como ahorita es que ya muerto perdió el conocimiento tiguelule usted ha quedado como dos tacuacines cuando queda la muy calavera sin seso de lo pito menchonelo si no ando no le digo de que es el pantalón de lo pito pero no me puedo ir que ama y el tiguelule es poder jugarse pues si menchito miren ya estamos asi oscuros agarre responsabilidad pues si le dije que no pues que pisto no como que no ah si lo siento que lo esta humillando y el es la muerte no el es un mal espíritu oye lo han hecho bien ustedes pues si nosotros de trabajo no esta viendo como ha quedado aqui que no usted se iba a quedar no le dije que si si no se iba a quedar alli vigiando si no que se va a ponerle la gran cara pero para que tal vez de susto se muerde si yamero se va a morir lo que puede hacer es matarlo y a de veras como asi gracias mejor paguelo que no ando dinero creo que valen que era unos 3 pesos que lo doy? vale demelo bueno entonces aqui paguemos aqui paguemos deje de que meta la mano mando mas pisto yo que y guapo largo tengo con marca Corle vaya mando mas pisto yo que pongame el reloj pongamelo pongaselo usted a la cuenta de 3 se va a caer a la cuenta de 3 se va a caer el reloj se va a caer se va a caer va va pongamelo pues eso ahi va abrochalo pues ya a usted no puedo no puedo como que si no usted lo ha dado ahi va y abrochalo bien porque si se cae no no nada no muy tocado le quiero si como yo estoy vivo y a mi me duele el brazo jajajajajaj el no ha dado no esta bien algo es algo algo es algo dijo la viejita mire esta mañoso lo esta haciendo hoy usted lo tiene que pagar no le pagaron pues y que mas quiera me la mando esta bien mire le pagaron que traiga una gorrita pide su gorra y no me la perdió pues quizás a don carlito la voy a regalar ahi ajajajaj vamonos con la mire mi amor espere no venga a bota vieja no yo soltara la cinta cría para acá vas pues voy a soltarlas vaya soltársela y le limpea los zapatos de la mano ve se que ui jajajajajaj va a llevar juego vaya para ella no se vienes tranquilita defender al muchacho al muchacho sin percuenza porque si no que ella me echó de la casa pues si ya le eche y que feliz ya ¿Por qué se va a ir con él? ¿Está peleando? ¡Feliz! Vaya pues, sean felices hasta que otro llegue y los separe así como no, porque me imagino que ya cuando él ya no tenga manera de vestirse bien y se tire a trabajar como yo, ya lo va a dejar así. ¿Cómo va a creer? Ella me gusta, pero yo, con ella no tenemos algo concreto para que los separe. No, si ustedes no tienen nada en común, nada malas sinvergüenzadas, eso nomás tienen en común. ¿Y quién pelea pues? ¿Qué pelea? No, no peleo nada. ¿Sabes qué? No peleo nada. Váyase con él tranquilito, haga su vida. Ahorita como lo ve ahí que solo bien vestidito y hace un corbito nuevo a comprado, mientras yo el mismo... Ay, déjelo pues. No, si eso está bien. Pero mientras... Yo voy a levantar su honor, voy a defender. Ay, sí, a ver cuál, porque de honor ya no le queda nada. De honor ya no le queda nada. No, ya no le queda nada. Ya no le queda nada, nada le queda allá de honor. No hay nada que valga la pena aquí por estar peleando, naditita. Nada, nada, nada. ¿Se sabe lo que ha perdido? Sí, sí, es lo que ha perdido. Una gran sinvergüenza que ahí aproveche que el hombre se va a trabajar para andar con ahí con otra mujer. Sí, que voy a respetar así como voy a respetar a las mujeres ajenas. Sí, soy poco hombre, boba. Sí, soy poco hombre. Como le hablaba a una dama, a una princesa. Ay, déjelo, él tampoco vale la pena. Sí, él tampoco vale la pena. Ahorita como yo estoy aquí. Sí, no vale la pena. Sí, ¿sabes qué? No valgo la pena, pero algún día va a necesitar de mí. Sí, me voy, me voy, pero porque yo quiero, no porque vos me estás diciendo. ¿Por qué no te bajes y me dejas ser feliz con ella? Sí, te voy a dejar que seas feliz y vas también a aprovechar, disfrutar la vida con ella. Deje, pues. Disfrute, disfrute, parte sinvergüenza, parte sinvergüenza. Ajá. Voy a volver a su tía, a madera. Bueno, su tíanita, no sé, no me preocupe. Es una patria, pero por la hora no, porque no se ha gustado la vida acá. No, pues, no se preocupe. Yo le doy pasada. Es más, yo puedo... Yo no quiero acomodarlo, no quiero... No, es más, yo puedo dormir afuera y usted duerme más dentro, tranquila. Además, yo quiero llevar las cosas con mucho respeto, no. Tampoco piense mal. Miren, el mal momento que le hace pasar es el mal pistonudo que... Si vieras. Como que es cara de adobe y... Eso no vale la pena. No quiero. Usted se merece más. No quiero hacer una carga para que... No va a ser cara. Yo tengo que buscar esta parte para donde irme. No, cómo volver. Aquí están mis brazos para controlarlas. Por apoyarlas. La verdad... Es una... 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 O sea... Es una... Es una... Era muy difícil. pero estuvo bonito el paseo si no me enchoqué tanto ah no, por si yo le había dicho que no me enchoqué a su mamá le cuesta lavar este sol está demasiado fuerte amor mami va bien ¿cuánta hambre? algo de usted yo también ¿qué hambre? sentámonos en este sillón en este sillón yo lo sentí aquí en el aire miraba ya las tortillas yo también yo pensé que pizza fue un campero ah, pizza fue un campero un campero a la que acuerde para hacer yo el chicken choise ¿qué es eso? chicken choise ese es en inglés yo ah si yo les voy a enseñar unas palabras ahí de chicken choise ni yo se no ves pollo rostizado creo que chicken choise si ves pollo rostizado si porque chicken es pollo y roise es rostizado pega mami va que sí y esto que no utilizaba el traductor hay niños que rápido van para el traductor a ver eso me parece que ya no le vayan a enseñar la playa no tiene ¿qué balba ya? ya la playa no tenía Qué bárbaro Cómo me hace corazón Dije esto Pero por qué Es que yo lo que yo no entiendo Por qué A mí Por qué me atacan A mí Y yo no Hasta la vez estoy Que me dijeron Que lo que le habían hecho Acaporar Que lo que no sé Que yo qué sé de eso No entendí nada Solo me decían Enseñé Que le habían dado Y que no sé qué Yo no tengo por qué Pagar cosas Que no debo Pues porque la verdad Hasta Darwin Que no sé qué Decían ¿En qué tiene que ver El otro también Si Darwin Lo único que se dice Es a trabajar A sacarme adelante Y por qué Ellos han arado conmigo Yo no entiendo Por qué no quieren Desaparecer de aquí Pero la verdad No sé cómo Si le digo O no le digo A Darwin Lo que ha pasado Porque me va a preocupar Y capaz de ir a buscar A la gente Y le pueden hacer algo A él entre los dos No sé cómo tomar esto Pero decirle o no Decirle la verdad O qué hago Para que La verdad Que no lo sé Pero que quieren Que yo me vaya Porque me decían Váyase Váyase De su de ahí De vivirle Que me va a tocar Y me a mí Pero la verdad Me va a doler mucho Me va a doler mucho Dejar a Darwin Se lo amo No sé No me haya capaz De volverme a enamorar Nuevamente Si yo amo a Darwin Ya no voy a poder estar Con otro hombre Mentira No puedo matar El amor De los altos parados Pero tengo que pensar Bien qué hacer Si decirle a Darwin O irme Solo así callada A escondida O enfrentarnos No sé Ayúdame Diosito Para saber Qué decisión tomar Decirle lo que me hicieron Otra vez Esos hombres O irme calladita A escondida De él Que él no sepa Que no me halle Pero no No le puedo hacer eso Él me ama Y si me voy así Sería una cobardía De mi parte No enfrentarlo a él Hola amor Hola mami Hola hijo Hola amor Qué te pasa amor No No ¿Qué te pasa amor? Toda hinchadita Toda hinchadita Toda hinchadita No Ando Ando Mi amor ¿Y las cosas que ibas a ir a traer? Las manzanas Las mandarinas Hoy por ser este día La señora no llega amor Pero Si no llegaba ¿Por qué ven en el punta O lloraba? Nada estaba llorando No Es que quizás No fue el sol Y el tista Pregúntale Ah Ese lo traigo al sábado No lo puedo enseñar ¿Qué anda el dinero? No mi amor Es que la señora La fruta no estaba Por el día de ahora Me dijeron No 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 mi amor No Es que ¿Cómo voy a llorar Si aquí lo tengo a usted? Mi amor Si Pero ¿No crees que yo voy a llorar Si aquí tengo a mi hijo Si aquí lo tengo a usted? Ah Pasa que el sol está fuerte Y aquí ya Una gota de su olva La que me cayó Ah ¿Puedes hacer? ¿Está bien? Si mi amorcito ¿Qué papá se apetece? Ah Qué bien ¿Y usted qué anda haciendo? No Andábamos tres Alguén Vengan Señáme las palabras en inglés Pues En inglés Ostre mi amor Ya ven que yo mastico Pero voy a ver ¿Qué quiere decir? Váyame mi amor Voy a ver Listo Ya Quiero Te vendo tan feliz Como me recibe Y darles a noticias Que me voy a ir O a irme a la escondida Algo que no sé Y lo voy a Lo voy a aguantar Hasta Chismado La lucha ¿Qué es eso? Adiós